la palabra dice en segunda de corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 las armas con las que luchamos no son las de este mundo sino las poderosas armas de dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo dilo conmigo llevar cautivo digámoslo con buen ánimo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo los pensamientos que nosotros tenemos continuamente estamos pensando los pensamientos que tenemos se convierten en ideas yo tengo un pensamiento de algo cualquier cosa sobre la que yo tengo un pensamiento ese pensamiento se me convierte en una idea esa idea se me convierte en un concepto es decir yo defino algo digo cómo es algo cómo quiero que sea aquello ese concepto se me convierte en un argumento es decir algo que yo empiezo a creer algo que lo empiezo a adherir a mi vida y los argumentos se convierten en fortalezas mentales las fortalezas mentales en muchos casos son negativas una fortaleza mental es una casa que hicimos a base de pensamientos que nacieron en algún momento por lo que dijimos con nuestros labios entonces para mí el punto al que voy con esto de las creencias erróneas es que nosotros debemos de hacerle frente debemos de empezar a desbaratar esas casas hechas de pensamiento debemos de destruirlas por donde tenemos que empezar número uno tienes que identificar tus creencias erróneas dilo conmigo identificar mis creencias erróneas dile a quien está a tu lado tienes que empezar a identificar cuáles son tus creencias erróneas el libro de proverbios capítulo 23 en el versículo 7 dice porque cuál es su pensamiento en su mente tal es él la versión tradicional reina valera del 60 dice cuál es su pensamiento en su corazón tal es él me gusta la reina valera actualizada que dice porque cuál es su pensamiento en su mente tal es él que está diciendo cómo estás pensando de tu propia vida qué estás pensando que eres cómo estás pensando que vives tu vida o que tienes que vivir tu vida así la vas a vivir si yo creo si pienso que soy un miserable cómo voy a vivir una vida miserable si yo pienso que soy un desgraciado cómo voy a vivir una vida de desgracia si yo pienso que me tiene que ir mal en la vida cómo me va a estar yendo en la vida me va a estar yendo mal porque porque he creado fortalezas mentales creyéndome eso en mi vida de que así tiene que ser mi vida mis pensamientos cuando yo veo este pasaje del libro de proverbios porque como piensa en su mente así es él esto me hace ver que mis pensamientos oiga 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 mis pensamientos son los que definen mi conducta y mis acciones el evangelio de mateo capítulo 9 versos 28 y 29 palabras literales de jesús una experiencia muy linda que tuvo jesús fue con algunos ciegos que llegaron a la casa de jesús ya anteriormente cuando jesús estuvo en la casa de un principal haciendo un milagro aquellos ciegos cuando jesús salió de la casa del principal estaban esperándolo no lo veían pero estaban esperándolo y de alguna manera los ciegos se la ingeniaron y llegaron a la casa de jesús en galilea y entonces dice mateo capítulo 9 verso 28 cuando jesús llegó a la casa los ciegos se le acercaron y les preguntó oiga lo que jesús les pregunta creen de conmigo creen que puedo hacer esto ellos dijeron si señor entonces jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe de conmigo su fe dos palabras claves en esto que jesús está diciendo acá ¿por qué? porque jesús está instando está motivando a aquellos dos hombres ciegos a algo muy especial primero a que crean y luego a que tengan fe yo creo en algo y porque yo creo en algo entonces voy a actuar ese actuar es la fe ¿por qué? porque fe es el acto de creer fe es la parte activa de lo que yo estoy creyendo jesús nos enseña claramente que nosotros podemos esperar en la vida que ocurran las cosas como resultado de que nosotros estamos creyendo ahora se lo enfoco desde dos puntos de vista se lo enfoco negativo y positivo crees que no hay esperanza para tu vida crees que todo en la vida es un total fracaso tienes esa mentalidad tienes esa forma de verte no me va bien todo está mal mi vida es una desgracia mi vida es una ruina cuando voy a salir de este infierno cuando voy a dejar de vivir todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy pasando y todo lo que estoy enfrentando mi vida va de mal en peor crees que te va mal en la vida crees que tu vida es un fracaso que fue lo que jesús le dijo a los ciegos conforme a su fe se ha hecho fue la respuesta que jesús le dio a aquellos hombres que se hagan ustedes conforme a la fe ahora se lo estoy enfocando negativamente si hay una fortaleza mental en mi que me hace ver que en la vida siempre me tiene que ir mal que mi vida es una desgracia que voy de fracaso en fracaso que fue lo que jesús dijo que se hagan tu vida conforme a tu fe si mi fe es destructiva si mi fe es negativa si mi fe está enfocada o el objeto de mi fe es todo lo malo que a mi me sucede en la vida mi querido hermano hay algo en tu vida que debe de empezar a cambiar ya creencias erróneas que hay en nuestra vida ahora que pasa si yo creo que de camino vienen grandes bendiciones para mi vida así como lo creo vienen porque vienen grandes bendiciones para mi vida escucho una lluvia aunque el sol me esté diciendo lo contrario aunque el sol me esté diciendo que es tiempo de sequía aunque el sol me esté diciendo que la lluvia no se asoma por ninguna parte estoy creyendo que viene porque viene una lluvia de bendición que puertas se van a abrir para mi vida para la gloria de Dios y que yo las voy a ver y voy a saludar la gloria de Dios y voy a saludar sus bendiciones suscríbete